Si tú quieres que te toque, ay, 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 yo te arrozo suavemente, ay, 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 yo te meto con el popo, ay, 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 yo te agarro bien rico, ay, 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 así que aprendete lo miraba, ay, 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 te cuida bien en la alcaldia, ay, 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 yo te arrozo suavemente, ay, 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 aparente un letrano, no te quieren conmigo, oh, no, oh, no, si tú supieras que yo, también tengo lo mío, oh, no, oh, no, no te quieren conmigo, oh, no, oh, no, si tú supieras que yo, también tengo lo mío, oh, no, oh, no, si tú supieras ¡SUSCRIBETE! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!